Viene Darúz, si la cambia toda espera Vidales, si la cambia toda espera Vidales, qué buena, tíbaro en el control, está el primero, viene Vidales, le pega, ¡ah, golazo! ¡Gol! ¡Gol! El cuspeño de Vidales, la contra perfecta de junto, que demoró Cazares en decidir en ADT, y de contra porque arriba, marca desequilibrio este equipo de Peirano, la cambiaron toda para Vidales, control, definición perfecta, la cachetió, puso el primero de visita, Cusco 1, ADT 0. ¿Y en qué momento llegó el gol? Un gol muy directo, con un pase perfecto para cambiar el frente y encontrar a Yoni Vidales, qué control además, puso Yoni Vidales con el pecho, aquí la vamos a ver, y luego le pega muy bien, un derechazo, nada que hacer para Nacho Barrios, golazo de Cusco FC, y qué momento para marcar además, al descanso con uno arriba. Ya gana la visita en 45, repercusiones abajo, Mario Escobar.